El mundo de Dios, la luz que contigo aprendí Y el mundo de Dios, que hay un mundo que esté junto a Él Y el cual que nos lleva, se llama por el muerto Y el mundo de Dios, que puede escondir Y el mundo de Dios, que creemos a nosotros Y el mundo de Dios, que nos lleva, se llama por el muerto Y se llama por ti, por ti, déjame en caloña No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito No te compito, no te compito, no te compito ¿Y será? 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 ¿Y será?